Es ver sufrir al otro. Para mí era ver sufrir al otro. Es el dolor de las emociones. Y también yo sufría porque agarraba una impotencia de no poder ayudarlo. Una pausa. No sé, te hace miedo, náuseas, cansancio. No encontrar un sentido a lo que estoy transitando. Es estar pensando en algo que me hace mal continuamente. La actitud que yo puedo tener frente a ese dolor. El que sufre realmente es la persona que está enferma. Es la manera bien personal de atravesar una dificultad. El sufrimiento es, se te acabaron todas las herramientas. Esa caricatura de Mafalda que está con una curita. Y dice, ¿y dónde me pegó esto cuando me duele el alma? Yo siento dolor, pero no sufro por mí. En tal caso, si sufro, es por la situación en la que meto a los demás. Para mí el sufrimiento, lo digo algo vincular, es de ambos. Es del que sufre y es a quien se le muestra ese sufrimiento. Establecerse en el dolor, quedarse en el dolor dándole vueltas. Cuando nos convocan es porque sienten dolor, en realidad no tienen dolor, sino que tienen sufrimiento. Pero como es una dimensión poco explorada también, a veces confundimos. El dolor es físico y el sufrimiento para mí es existencial. El sufrimiento tiene una dimensión emocional del ser humano en su profundidad, en su ser más profundo. Hay partes del otro que son inabordables y que está bien que sea así, porque nosotros no somos dioses. El sufrimiento como la muerte es inevitable. Una vida sin sufrimiento, la verdad yo no creo que sea posible. Me parece que el sufrimiento es parte de la condición humana. El sufrimiento es cuando este dolor que hablábamos antes, traspasa el cuerpo. Que llueva es destino, que te mojes o no es el libre albedrío. Porque si yo puedo aceptar que lo que es, es, ahí hay una parte del sufrimiento que se desarma. Cuando a uno le duele el alma el sufrimiento. Llegaste al límite de tu ser, no tenés una herramienta para poder solucionar nada. Ni siquiera para buscar a alguien o una ayuda. En el sufrimiento yo veo posibilidades. Somos personas y también nos afecta obviamente el sufrimiento y también quedamos un poco tambaleantes muchas veces cuando ocurre una pérdida. El sufrimiento tiene que ver con una cuestión más existencial. Es por un lado un misterio porque de repente cuando lo pasaste, decís sobreviví, podía. Gracias. Gracias por ver el video.